No lo puedo creer lo grande que está, así que lo vamos a liberar. No lo puedo creer lo grande que está, así que lo vamos a liberar. No lo puedo creer lo grande que está, así que lo vamos a liberar. Aquí con el canal, ahora anda también mi amigo don José, está poniendo la carnada ahí. Así que vamos a estar tirando con carnada y con señuelo. Vamos a ver, a ver si tenemos suerte de que pique alguno para que ustedes entretengan en sus hogares. Y pues nosotros divertirnos aquí también. Así que bienvenidos una vez más, quédense con nosotros, ustedes hay un suerte. Vamos cruzar los dedos a pedirle a Dios que nos ponga peces y a ver qué pasa aquí. Vamos a tirar el conseñuelo también, a ver si logra picar alguno por ahí. Porque este año no he intentado mucho con señuelo, pero vamos a ver ahorita, a ver si tenga suerte de poder enganchar alguno. Vamos a experimentar con otra clase de señuelo amigos, a ver si logramos hacer que alguno quiera morder señuelo. Porque a don José allí ya le pico uno, pero se le escapó. Él está pendiente de las cañas allí, yo voy a tirar al conseñuelo a ver qué pasa. Pico algo amigos, con el pañuelo. Creo que es un Bluefish. Está dando pelea. Miren amigos el tamaño de esto. Miren el tamaño de este Bluefish. Qué pez más grande. Dice mi amigo que él se lo lleva. Entonces. Miren que lo que es tío no es tío no, porque con un señuelo re chiquitito. Y solo el puro anzuelo me mordió, no me agarró el señuelo, el hilo. Si no, entonces, venga pues. Qué barbaridad de Bluefish amigos. Primero de la temporada. Este es un monstruo. No, no, este es un Bluefish. No, no, estos son los... Estos son los que ellos están agarrando allá. Llévenlo para allá, para que están las cosas. Y a él te valió la pena la venida, amigo. Este es un monstruo. Miren el tamaño, amigo. Tengo los tres. Cuidado, que esos muerden duros. Si le agarra un dedo, se lo arranca. Téngalo ahí. Tienes. Tienes. Libre. Ok, póngalo por ahí para que no le quede teren. Miren. Espérate, es una calla. Aquí te retó la calle. Miren el tamaño. Se está atcerado. Te lo dije de mujer que nunca había visto un tamaño de un pet. este es muy feliz, se lo va a llevar el así es que, gratulación de nuevo, ya agarré un Bluefish grande pero ahora si llevo señuelos para Bluefish miren, vamos a tirarles con este amigos, en un video que les subí que comencé a hallar señuelos, miren este fue el que me dio la captura del gran Bluefish miren, que me lo hallé allá en en Ronfom miren, me sirvió voy a seguir tirando con él, a ver si puedo tener otra captura, aunque está todo roto ya la mordida que le pegó el Bluefish con carnada solo los están comiendo la carnada y no quieren picar, miren ahora he hecho otro gran poco de lombriz y vamos a tirar no han querido picar solo los comen la carnada y solo medio medio se siente que muerden y es todo, pero no jalan duro como debería, como jalan los peces grandes pues, que muerden y se tragan toda la carnada, y solo esto no solo unas mordiditas suavecitas y es todo ya cuando sacamos el anzuelo ya no hay nada, no sé si son los cangrejos o blander que están comiendo acá esto bueno, vamos a seguir intentando un rato más si pica algo, pues y si no pues otro día les perdamos el video nuevo lugar amigos, a ver si aquí pica algo miren como está esto vamos a ver, ojalá tengamos suerte los he andado buscando como locos por un lado y otro y no los he podido encontrar viejo, tengo algo no, ahí estaba ahí estaba pegado si puede ser una no no sé qué será, pero es grande si es una anguila tiene que medir lo menos unos tres metros ah, cómo no si no sé qué será, pero está grande algo grande striper lleguele y a qué hora se trabó este sáquelo para allá míralo las tiene y cómo se enganchó esto no se quería mover pues no llamar la atención tiene las 28 por lo seguro que las tiene no se quería mover el striper porque no quería llamar la atención más tiene más de 28 tiene 28 cabalitas las tiene 28 y un poquito tengame la caña cuidado, cuidado sí, macito porque ahí están bravos viejo, miren se rayó miren, amiga miren qué bonito 28 ya agarramos el primero este striper ni sabemos cómo se enganchó pero que estaba ya quieto ya estaba quieto que no dejó nada hasta que iba a sacar la carnada para ver si tenía gente que se corrió pero bueno vamos a seguir así que los hallamos en este otro nuevo lugar qué pez se va a resistir a esta carnada amigos miren chulada seguimos amigos en la pesca amigos hay días buenos y días malos la verdad pero intentarlo a veces siempre vale la pena si no se atrapó nada pero siquiera uno sale de la duda miren que esta marea viene con todo vamos a tirar acá a ver qué seguimos nombre de Dios viene sacando esta marea para afuera vamos a ver a ver si se lo tiene hambre que no agarran con la carnada para allá no que agarran para acá si ahí llegó igual suyo yo creo que es de Pachaquilmón aquí está llegando uno amigos pero no quiere comerse la carnada ahorita nos vamos a esperar a ver si llega de nuevo oigan amigos oigan oigan esto es lo que lo que está nosotros y lo bueno que somos derechos los dos si si no la ganadura ya está pisada está pequeño bueno ojalá tenga la medida para poderlo llevar uno cada uno por ahí viene amigos este si mordió como pez mire no podemos cantar Victoria acérquese un poquito más y puedes que no se lo vaya a trabar en ese vergo de basura allí se lo vaya lo tienes ok ahí lo trae Jorge un poquito complicado hasta aquí para pescar ¿te enredó? ahí está ese no las tiene pero bueno captura es captura míralo 26 cabalitas así es el calán saca los que muerden de un solo tenga cuidado ahí cuando el hogar no lo vaya ahí está otro más vaya a dejarlo ayúndalo ¿para qué se va a meter hasta allá ahí nomás suma lo que está bien vivito no jodas se fue bueno amigo este lugarcito lo está haciendo la tarde así es que seguimos a ver si logra picar algo otro más y si no pues nos vamos felices Jorge amigo a ver si le sigue jalando la carnada y la lluvia no nos quiere dejar tranquilos pero están picando los peces ¿se la soltó? si la probó y le gustó va a volver están llegando amigos pero no están picando con con hambre está jugando con la carnada y arroz ya se coció hasta aquí llegó la pesca este día amigos y hasta aquí llegó este video arreglando las armas derechito a casa bueno amigos como pudieron ver vinimos con don José aquí a Sandy Hood y pues no hubo pique llevamos lombriz no picó nada lo único pues que pude sacar ahí como pudieron ver pues fue el Bluefish grande un Bluefish grande de los más grandes que he podido agarrar yo y pues eso fue todo allí ese día después lo fuimos con Jorge para otro lugarcito donde les terminamos el video ya no les hice la finalización allí porque ya era noche y pues este se los estoy haciendo aquí pero como les digo este año pues la pesca ha estado un poquito difícil si no es con carnada aquí no quisieron picar ya la temporada ya casi está pasando desde que están en los lagos y no quisieron picar mucho con señuelo como otros años que uno va y tira con señuelo y picaban pero este año nada pura carnada así es que he estado haciendo todo lo mejor que he podido para tratar de traerles videos aquí al canal y pues a veces me ha ido bien y a veces me ha ido malísimo porque para hacerles un video he tenido que hacer muchas salidas como han podido ver voy a un lugar a otro a otro bueno y que tengo este carrito pues me ha facilitado bastante andar checando lugares y aún así me ha costado para tratar de tener capturas para ponerle aquí en los videos así es que nada amigos muchísimas gracias por haber visto el video si el video les gustó pues los invito a que me dejen un like y por favor no olviden suscribirse activen las notificaciones para que cada vez que suba algún video nuevo pues a ustedes les llegan las notificaciones y véanlo así como mejor así es que gracias por haber visto el video bendiciones para cada uno nos miramos pronto con otro nuevo video si Diosito lo permite que me dejen